Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Titulares Denuncian desfalco de 53 millones de bolivianos de la gestión 2016-2018 en la alcaldía de Quillacoyo. Existirían recibos de 18 millones de bolivianos y se desconoce cuál fue su destino. Tras una investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, existirían 78 jueces en Cochabamba que fueron denunciados por fallos irregulares. En dos semanas la gobernación podría definir el porcentaje a cancelar para el incremento salarial, realizarán un análisis financiero. El alcalde de Tellería cuestiona al intendente municipal por participar en una reunión política, afirma que está en todo su derecho pero si quiere realizar actividades políticas debe dar un paso al costado. El intendente ratificó que no es candidato por ningún partido político para la alcaldía y seguirá realizando sus funciones como corresponde. Pobladores de la zona de Entre Ríos del municipio de Vinto protestaron en el juzgado de Quillacoyo, denuncian ser víctimas en la compra de lotes. En Mapra escuchó las demandas de los vecinos de la Ote de Concordia y realizaron la limpieza y acondicionamiento del parque noruego. Representantes cívicos de Cochabamba afirman que realizarán varias inspecciones a los proyectos de la alcaldía. Este miércoles tendrán una reunión con las autoridades del municipio. Un hombre de 28 años fue sorprendido con un arma de fuego calibre 22 al interior de un vehículo. La policía investiga el hecho. Ocurrió en Villa, Israel. En Estados Unidos ordenó a activistas a favor del presidente de gobierno de Nicolás Maduro desalojar la embajada de Venezuela en Washington. El cantante Sebastián Yatra ganó el premio como artista pop del año en premios hit en República Dominicana.